100 años cumplió el Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén del municipio de Salazar de Las Palmas en Norte de Santander, celebración que contó con la participación de estudiantes, padres de familia, docentes e invitados especiales. Para nosotros es un orgullo celebrar estos 100 años al servicio de la juventud y la niñez salazareña. En el momento en que las hermanas llegaron aquí a Salazar, fueron enviadas para formar a las niñas, especialmente en los valores cristianos en ese momento. Y ya en este momento de la historia, iniciaron cuatro hermanas y estamos cuatro hermanas también. Durante la jornada se realizaron diferentes eventos culturales y otros actos protocolarios. La institución me ha brindado o ha hecho a Salazar una transformación, no solamente en la educación de los hijos, sino en el desarrollo del municipio. Entonces, felicitarlas, no solamente a las hermanas, sino a todos, porque es lo que necesitamos desde nuestro municipio. La comunidad de hermanas dominicas de la presentación manifestaron su alegría de este centenario que sin duda enorgullece a la población salazarense. Las actividades a realizar, queremos dejar nuestro colegio en lo más alto, porque somos presentación, queremos ser lo mejor, queremos destacarnos por ser el mejor colegio de Salazar de Las Palmas y uno de los mejores de nuestro departamento. Durante el año se seguirán festejando diferentes actividades por motivo del gran desempeño que han realizado con la niñez y la juventud de la institución.